En este viernes, viernes 14 de octubre, ven a celebrar el sexto aniversario de... ¡Sonido Tsunami! ¡Sonami de Memo Mix! En el mejor lugar, Luna Night Club, en Durkham Norte Carolina, llega desde el Peñón de los Baños, México, el señor Manuel Perea, el rey de la cumbia. ¡Sonido fascinación! ¡Fascinación! ¡Sonido! ¡Dinastía Perea! ¡Fascinación! Además, sonido rumberito, universal, antillano, sabroslito y angelópolis. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 919-632-0345 y 919-491-8251. Recuerda, llega sonido fascinación este 14 de octubre.